Exacto. Y bueno, existen palabras que no nos atrevemos a decir al aire porque somos aquí personas de bien. Muy bien. O no, chino. Gente educada. Gente educada. Más o menos. Ponto, ponto, algo así. Lo malo es que cuando José Ramón Fernández está cerca de Faitelson, se le quita lo decente y hace cosas como es. David dice que hay que naturalizar jugadores extranjeros para que luego jueguen en las chivas. Sí, sí, sí. Es una auténtica mamada eso. Perdón, perdón. Así de plano. Estamos en pausa, ¿eh? Estamos en pausa, José Ramón. Dame dos motivos para pensar que no. No, te lo explicó Roberto, te lo explicó Roberto. Además ya salió el... Yo le puse en la boca a David lo que David quería traducir. Ya no sigamos con doble sentido. No, ya no sé en la boca. Ya no está. Ya, ya, por Dios, señores, contrólense. Ay, José Ramón Fernández, de veras, con esa boquita besas a David Faitelson. Diario. Mira, hay tantas maneras de decir eso. Y José Ramón elige la mejor de ellas. ¡Bravo, José Ramón! ¡Nos encanta! A ver qué, don José Ramón, gracias por decir lo que todo México piensa, lo que todos pensamos acerca de David Faitelson. Gracias, de verdad, gracias. Ay, dando ese tipo de cosas que se refirió José Ramón, la verdad es como todos conseguimos trabajo en la tele, ¿no? Porque ni modo que sea por nuestro talento, ¿verdad? Bueno, exacto. Por favor. Ahora, yo también no sé por qué esa palabra que dijo la consideran una grosería cuando regala tanta alegría a una de esas ricas situaciones, ¿no? A ver, pero a mí me surge una pregunta para José Ramón. Disculpe usted, ¿qué opina de las momias de Mausán? Es una auténtica mamada eso. Estamos de acuerdo, sin duda. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, sí, sí, dijo una palabrota. Pero seguramente nomás fue un accidente y esto no se va a volver a repetir, ¿verdad, José Ramón Fernández? ¡Mentira! En la Superliga de Florentino, el sheriff no hubiera existido. No. No hubiera jugado en la Superliga de Florentino. Y no se contarían otras historias padrísimas que cuenta el fútbol, así es. Con esas mamadas. Eso ya no fue accidente. No, pero ¿saben qué? O sea, tiene que tener cuidado don José Ramón con lo que anda pidiendo. No vaya a ser que se le cumpla. Y luego, qué feo que ya no se venga con una de esas. O sea, no. Cuidado, cuidado. Además, ¿por qué no? ¿Por qué no, José Ramón? ¿Qué Faitelson trae brackets o qué? Ay, ¿a poco a los brackets le andabas haciendo el feo tú? No me la creo. Lo que sí es que un día, José Ramón, o sea, un día se va a enojar tanto que le va a tirar los dientes a Faitelson y entonces iba a andar queriendo una de esas. Exacto. Ojitos pipíes. Exacto. El chimuelo de Faitelson. Wow. Chequen esto. Por lo visto, ese placer oral le causa muchísima curiosidad a José Ramón porque miren cómo se expresó del físico de Alan Pulido. Chequen. Oye, Beto, Beto, Beto. ¿Te explicaste que mamado está Pulido? ¿Qué? Está fuerte, sí. Está fuerte. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Y el joven Mirriata. Sí, está fuerte. Está fuerte. Sí, sí, sí. Mira, ya si no quería sonar grosero, pues hubiera dicho, ah, caray, como que me están apretando los pantalones de ver a Alan Pulido, ¿no? Hubiéramos entendido igual, José Ramón. Igual. Y eso que José Ramón no ha visto bien el cuerpo de Cristiano, porque eso sí está de plano, José Ramón, de tragar sábana de lo malo. O sea, de estar pero así. Ay. Sí, sí. Pero, José Ramón, o sea, Alan es muy joven. Mejor fíjate en alguien que sea como de tu edad, de tu rodada. Oye. En este momento... En este momento no se me ocurre a alguien de tu edad, José Ramón, que siga vivo. Alguien habrá. Después de las noticias duras, ¿Qué importa? De lunes a viernes a las 11.10 pm en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.